Buenas tardes, tengan todos ustedes el día de hoy, como siempre el Ministerio Público en su deber y a la vez en el derecho de todos los venezolanos y venezolanas de recibir información en tiempo real de los avances en relación a actos de justicia que vamos de forma progresiva y sistemática realizando desde los actos de justicia en favor de niños, niños, adolescentes, ancianos, animales, víctimas de violaciones de derechos humanos, delitos comunes, etc. Hasta este caso que voy a presentar el día de hoy y que ha pretendido en su primer momento, cosa que no nos extraña, ser tergiversado por algunos medios internacionales que se prestan como transnacionales de la propaganda de la guerra sucia contra Venezuela, de distorsionar hechos gravísimos como el que voy hoy a revelar en esta comparecencia pública. Y me estoy refiriendo concretamente a que el día lunes 11 de marzo fueron detenidos en la ciudad de Maturín dos sujetos, inicialmente por publicar amenazas gravísimas, incitando al asesinato, al magnicidio nuevamente del ciudadano jefe de estado, presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, en momentos en que el ciudadano presidente de la república se encontraba en esa ciudad, en Maturín, estado Monaga. Las investigaciones preliminares que hemos adelantado revelan que detrás de estas amenazas públicas y notorias, porque se hicieron vía telefónica y de redes, existen evidencias de una conspiración nueva. Yo diría que la palabra cuando nosotros decíamos en enero, denominando la trama como conspiración continuada, no nos equivocamos, puesto que paso a paso, si nos vamos al 2018 con el intento de magnicidio con drones, el intento de golpe de estado en abril del 2019, el intento de incursión mercenaria, conocida como operación Gedeon en el 2020, pero brutalmente a partir de mayo del 2023 a la fecha, es impresionante como todos estos actos han venido realizándose de manera concatenada en diferentes lugares del país y sin lugar a dudas obedecen a una misma línea de mando, tanto nacional como internacional. Y en este sentido esta gente pareciera no cesar en sus ganas de bañar de sangre el país, de incitar al odio, a la venganza, a la revancha, y eso es un motivo muy delicado que tenemos como Ministerio Público y los órganos nacionales de justicia atender, porque la desesperación es la madre del odio y el crimen, y obviamente con la envidia, con todo esto que tenemos de estos psicópatas, en cualquier momento, como estamos observando, intentan realizar simultáneamente amenazas encubiertas o abiertas contra el Presidente de la República y altas autoridades del Estado y a la vez asaltar cuarteles militares. En este sentido, quiero destacar que Wilfer Piña participa junto con Renzo Stevens Flores, que son los dos detenidos. Uno, sargento desertor, mancilló su uniforme, y otro, entre comillas, porque ese es ahora un barniz, dirigente político vinculado a la causa R. Ambos participan de una organización política denominada Unidos por Monagas. Este es sujeto Wilfer Piña. Mientras que Renzo Flores, vinculado a este, es un desertor, como dije, de la Guardia Nacional Bolivariana, que tiene, oigan esto, medida cautelar sustitutiva de libertad, de privación de libertad, con régimen de presentación por deserción y traición a la patria. Es una gente reincidente. Por eso yo digo, son sociópatas muy peligrosos, ya que no temen en su afán, en su odio por hacer daño, en reincidir una y otra vez. En tal sentido yo quisiera, por favor, tanto en cámaras, que lo van a ver en televisión, como acá en pantalla, ver los perfiles de estos sujetos. Podemos ver acá, por favor, y en pantalla igualmente podrá observarse los perfiles de ambos sujetos. son personas, como dije, en el caso de Wilfer Peña, él publicó en su estado de WhatsApp la siguiente amenaza. Vamos a ver si algunos odiadores de todas las obras dirán que eso no fue nada, porque para ellos nunca fue nada. Pero si ocurre en Estados Unidos o en Europa, el castigo es severo y brutal. Esto que voy a mostrar en pantalla. Que en su momento, por favor, en su momento, en Estados Unidos contra Donald Trump, contra el señor Biden, contra Bush, dijeron cosas incluso hasta menores que esta. Podrán moverla acá. Lo voy a referir así, leer textualmente. En Maturín será la muerte de Maduro. En Maturín será la muerte de Maduro. Increíble, ¿no? Cómo no temerle a nada y publicarlo en redes y difundirlo, ¿no? De manera abierta. Esto lo hizo, ahora le darán el Nobel de la Paz, me imagino, a Wilfer Peña. Lo publicó en su estado de WhatsApp y en redes de manera, yo diría como un convicto y confeso ya, de participar en una conspiración de intentos de magnicidio. Al ser detenido por la Policía Nacional Bolivariana, se le incautó el teléfono del cual lanzó dicha amenaza. Al realizar el vaciado de teléfonos se encontró la conversación con Renzo Flores. Podremos ver acá el perfil de Renzo Flores y también en pantalla, repito, sargento desertor de la Guardia Nacional, que le refiere lo siguiente al comentario que hace este sujeto. Wilfer, al comentario de Renzo Flores, Wilfer Peña responde, tranquilo, relájate, por eso que por allí viene una sorpresa. Eso lo podemos ver, por favor, acá, en esta, en este capture. Él refiere, tranquilo, mano, relájate, por eso que por allí viene una sorpresa. Y gracias por avisarme. Pero previamente, vea lo que le dice este sujeto. Dale, encapuchados y armados, avísale a tu gente. Estos son elementos de convicción claros, y pueden verlo ustedes en pantalla, que vinculan a estos sujetos con un plan criminal que nadie puede banalizar. El que lo banalice es cómplice, así de simple. Es cómplice porque con esa banalización, una tras otra, se justifican los peores crímenes, sean estos contra autoridades de Estado o contra las personas en la convivencia pacífica, vecinal, etcétera. Por lo tanto, siempre hay que actuar de manera inmediata. Cuando el ciudadano Renzo Flores fue interrogado, afirmó que conoció a Wilfer Peña hace unos ocho meses. O sea, esto no fue un hecho casual, que se encontraron en una esquina, en una tazca a beberse una cerveza. Se conocían hace casi un año. Y este le había comentado de un plan que estaba organizando con excompañeros de la academia militar, que consistía en reclutar a 50 militares para tomar una tanqueta y el parque de armas de un recinto militar para realizar un intento demencial de golpe de Estado. Vuelvo y repito como lo dije al principio. Uno tras otro se repiten eventos y sucesos similares a estos en donde no puede ser nadie incrédulo y pensar que son hechos aislados. No. Corresponden independientemente los años, los meses, la ciudad de origen, a un mismo plan, a una misma cabeza, a una misma autoría intelectual y material, dentro y fuera del país, sin duda. A estos dos sujetos el Ministerio Público los va a presentar aquí en Caracas ante el Tribunal Cuarto contra Terrorismo por los delitos de conspiración, asociación, magnicidio en grado de tentativa. Debo destacar que a ambos sujetos se les practicó un examen médico en la medicatura forense para verificar su estado de salud, para establecer, como siempre hace el protocolo del Ministerio Público, su respeto a sus garantías constitucionales, a sus derechos humanos, que ellos no, por cierto, no corresponden porque la idea de ellos es matar, es bañar de sangre el país. Como ya lo hemos explicado en enero y febrero, en las cinco tramas anteriores que tenían como objetivo, repito, siempre como obsesión, el intento de magnicidio contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el asalto a cuarteles, el asesinato serial de autoridades del Estado venezolano. Por eso me resulta realmente repugnante que cada vez que el Estado venezolano, actuando como le corresponde actuar en base a lo que establece la Constitución y la ley, medios internacionales que parecieran, repito, ser de forma ya directa, la fachada pública de estos planes conspirativos, porque inmediatamente ocurre una detención. En medio de todo esto que explico, aparece entonces la figura de que la persona sujeto de la detención, por estos hechos que estoy mencionando, donde están detenidos, puestos a la orden del Ministerio Público, aparece entonces ahora la reina de las excusas, desaparición forzada. Sultano y Mengano, víctimas de desaparición forzada. De verdad da asco, porque es tan duro la lucha de un verdadero defensor de los derechos humanos, es tan, yo diría mística esa lucha, que tiene tanta entrega, tanto nivel de espiritualidad, de sacrificio, que personas como estas, entre ellas algunas ONG mercenarias, que les gustan los viáticos, los viajes a La Haya, a Ginebra, para estar allá semanas, haciendo, óiganme bien, porque los he visto, absolutamente nada. Y repetir, a nivel de Twitter o cualquier otra cosa, simples, repito, difamaciones, para ellos justificar la andanada de millones de dólares que le da La Haya, y eso está comprobado porque el propio Congreso de los Estados Unidos revela esa información a quienes le dan, a esa fachada de ONG de Derecho Humano que se dedican a esto que estoy mencionando. A que cuando se detiene un terrorista, a una persona vinculada en Venezuela, a atentar contra autoridades del Estado, a intentar golpes de Estado, guerras civiles, y lo hemos visto de manera implacable desde el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 hasta la fecha, esto no ha cesado. Entonces de pronto son presos de conciencia, presos políticos, las listas las tiene el Comité de Derecho Humano de la ONU, las tiene la llamada, entre comillas, ONG, las tiene la CPI, pero yo pregunto, esto que está acá es un juego, esto que ellos hablan, y quiero destacar lo siguiente, tengo en mi poder, tengo en mis manos evidencias mucho más contundentes que en el tiempo prudencial las revelaremos, donde ambos sujetos se incriminan, como dirían en el argol, en el argol coloquial de allá de mi pueblo del Tigre, se echan PAJA, entre ellos mismos, entre ellos mismos, para salvarse creen ellos uno del otro, ¿no? Pero los dos están totalmente convictos y confesos. Pero es bueno siempre recordar, es bueno recordar, el intento de magnicidio con drones realizado en agosto del año 2018, el intento de golpe de Estado del 30 de abril del 2019, son tamburnos dentro de su mente criminal, que el golpe fue un golpe camburero, platanero, porque claro, debajo de los plátanos y los cambures habían granadas, fusiles, municiones. La operación se dio una operación mercenaria, con participación de ex boinas verdes, tercerizada con la agencia esta privada Silvercorp, que la tenía Grudó, está libre en Estados Unidos. Más bien él demandó, es increíble, ¿no? Demandó al llamado malbañado, que tiene los efectos de la piel, le brota, de manera asquerosa, ¿no? Este sujeto, Grudó, demandó al malbañado, porque no le pagó los tres millones o cinco millones de dólares de la operación de Dios. Le quedó debiendo esos cinco millones de dólares, aparte de todo lo que se robó de circo, de monómeros, etcétera. A estas operaciones, que sí llegaron a ejecutarse, obviamente sin éxito, se suman, como dije ya, las cinco conspiraciones que hemos revelado de mayo a enero, febrero, de mayo del 2023 a enero, febrero del 2024, o bueno, ahora esta de marzo. Por tal sentido, yo siento que es un deber patrio, no solamente salirle al paso de manera unánime. Aquí no puede haber fricciones políticas, ideológicas de quinta categoría. Nadie puede, en este momento, estar pensando en pleno proceso de precampaña electoral fijadas las elecciones para el 28 de julio de este año, estar pensando en acciones como esta sin que sepa que le va a caer todo el peso de la ley y que ninguno de ellos puede ser excusado de lo que están haciendo, justificado o defendido. Porque, vean esto, yo quisiera hacer un breve recuento para ya terminar esta alocución. En Estados Unidos, a quienes les parezca que detener a estos sujetos es una banalidad amenazar con la vida del presidente de la República, Nicolás Maduro, o los que también en su momento lo hicieron contra el presidente Chávez. Es una medida excesiva. Yo le voy a recordar el largo historial de detenciones y condenas que en Estados Unidos. Por amenaza de Twitter nada más. Esto ya no eran amenazas de Twitter o redes, era ya un plan. Hablaban de 50 hombres, de sectores militares, encapuchados, en plena actividad presidencial en Maturín, ¿no? Más allá de eso fue esto que estoy mencionando y los otros casos. Pero solamente en Estados Unidos, por publicar en redes o en Twitter amenazas, y las voy a mencionar, quiero destacar cómo estos casos nadie le ha parecido excesivos. Incluso hay un caso de un estadounidense de 74 años, resultó muerto por el FBI tras haber publicado amenazas contra el presidente Joe Biden. Yo quisiera mostrar también acá en pantalla, ustedes la pueden ver también, las imágenes que tienen que ver con esto. Vean esto acá, por favor. Condenado un joven tuitero por desear la muerte de Obama. No estamos hablando de que fue detenido, no. Condenado. El Estado venezolano, a diferencia de otros países, vean ustedes, yo quiero volver a ver, a que me tomen esto, por favor. A diferencia de otros países que no tienen cómo excusar esto que estoy acá mencionando, nosotros no solamente actuamos, sino pedagógicamente tenemos que hacer estos llamados de atención, porque en primer lugar no son juegos, pero en segundo lugar, detrás de estas amenazas hay un plan. Pero cuando pasa en Estados Unidos, fíjense, ahí no ocurre nada. Un hombre es acusado, este es otro, un hombre es acusado de amenazar en Twitter con matar a Obama. Arrestan a hombre por amenaza de bomba a Trump. Arrestan en Miami Beach a hombre por amenazar de muerte en Twitter a Trump. El FBI, esto es brutal. El FBI mata a un hombre acusado de amenazar de muerte a Joe Biden en sus redes sociales. Esto es increíble, ¿no? Voy a leer. Dos agentes pertenecientes a la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos terminaron con la vida de un hombre de 74 años identificado como Craig Robertson en el estado de Utah, horas antes de que el presidente Joe Biden aterrizara en ese estado. Las autoridades afirman que Robertson estaba bajo investigación por lanzar múltiples amenazas creíbles, tanto a Biden como a otros funcionarios gubernamentales del ala demócrata. Esto fue publicado el 10-8-2023, hace apenas unos meses. Ah, pero esto sí, a este lo mataron. A este lo mataron por publicar esas amenazas. Aquí nosotros no aplicamos la pena de muerte. Nosotros vamos a un juicio. Ellos se van a defender, pero si son convictos y confesos, ya les refiero a lo siguiente como un adelanto. Han admitido su responsabilidad. Y lo que ellos colocaron acá es similar o peor a esto que estamos viendo aquí. Es similar o peor. ¿Por qué? Porque ellos hablan de encapuchados armados, hablan de hombres comando, de desertores de la Fuerza Armada, de asaltar cuarteles e incluso cometer dichos hechos en plena acción y acto presidencial. Por lo tanto, mi llamado siempre va a ser a que tomemos conciencia, señoras y señores, de que nada de esto ayuda a la paz en nuestro país, porque solamente con pensar que una acción de esta pudiera escalar no va a ser Venezuela, créanme. La repercusión va a ser en todo el hemisferio occidental, en toda la región. Pero estas personas son tan obsesivas, son tan... El rencor es tan grande de no haber logrado desde la era en que el presidente Chávez por 48 horas fue derrocado y luego el pueblo en una unidad cívico-militar lo devolvió al poder. No han dejado de odiar cada vez más, a pesar de que es una minoría aislada. Pero el odio pareciera que les ha crecido 40 veces más. Y tienen, como ya hemos observado, aliados internacionales que le hacen eco, que los apoyan, que los financian y apenas son detenidos. Esto es lo impresionante. Salen a defenderlos públicamente. No solamente medios transnacionales de propaganda como agencias de noticias. Una de ellas fue particularmente infame, una agencia de noticias europea. Sino también organismos internacionales que en vez de proteger los derechos humanos del pueblo venezolano, defienden a los terroristas que caen detenidos por querer atentar contra la paz ciudadana. Así que esto era el avance que queríamos mostrar el día de hoy, cuando estos dos sujetos van a ser presentados para hacerle imputados los delitos que acabo de describir. Muchas gracias. Mantengamos la calma, la paz, la estabilidad, todo está en plena, yo diría, trabajo de inteligencia permanente las 24 horas para que usted, querido amigo, usted, querida amiga, padre de familia, ama de casa, trabajador y trabajadora venezolana, estudiante, tengan la convicción de que Venezuela va a seguir siendo un ejemplo de convivencia, de paz, de amor y de encuentro entre todos. Muchas gracias.